El Gobierno Municipal de Miro Cañizares sigue con el compromiso de dignificar a los habitantes de calle con servicios íntegros y de calidad para atender sus necesidades. Dando cumplimiento a este fin, lideran recorridos diarios por los puntos críticos de la ciudad. Hemos activado ruta de atención dando cumplimiento a la Ley 1641 del 2013, es la política pública de atención al habitante de calle. Debemos garantizar los derechos y que no sean vulnerados. Estamos haciendo esa articulación con todas las entidades, de acuerdo a su competencia, para llevarles una oferta, tanto laboral, de educación, salud. Vamos a hacer una intervención, ya hemos hecho acompañamiento permanente a la población, escuchándolos. Estamos ganando la confianza de ellos para lograr tener una caracterización muy puntual. El día 11 de enero hicimos un acompañamiento en sitios donde logramos focalizar 29 habitantes de calle. Hicimos una ficha de caracterización, lo cual nos permitió identificar todos los datos que requiere esta población. Obviamente para lograr intervenirlos a ellos, nos articulamos con todas las entidades que le vamos a apoyar en este proceso de garantía de derechos. Destacó que esta intervención de los habitantes de calle hace parte del componente social integral. Muchos habitantes desean retornar a su ciudad de origen. Ya tenemos la logística de transporte, alimentación, vestuario, útiles de aseo, para brindarles esas condiciones que ellos necesitan y mitigar en parte esta problemática social. Hemos tenido la voluntad por parte de ellos y eso es lo que queremos hacer, que el día que vamos a intervenir, como ya nos hemos reunido previamente con ellos, ha sido concertado, pues va a ser mucho más fácil para nosotros lograr que estas personas que tienen algunos derechos vulnerados, nosotros los podamos restablecer. Confirma que estas jornadas se extenderán en distintos sectores de la ciudad de forma periódica para erradicar esta situación del municipio. Gracias.